Nunca a nadie le ha puesto atención a esta canción, así que se la quiero dedicar a todas las personas que están aquí. Se llama A Gritos de Esperanza, que es lo que necesitamos nosotros los venezolanos y el mundo entero para ser felices y salir de esa tiranía. A pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual solo verte reír, es lo que me hace feliz. El alma Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, laga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que yo te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir. A tu lado Oh mi vida A tu lado